Yo Yo te di todo mi amor y a ti más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Te puse dispuesta a tus pies Y calzólo con tus pies y me has parado Pero ahora me diré Y tú, si una vez dije que te amaba No me arrepiento Y una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Y que tú, ese error es cosa vieja Yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Te puse dispuesta a tus pies Y tan solo con los precios me has parado Pero ahora te iré y el fin Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Y de todo Ese error Es cosa de ayer